o oigan es el día antes voy a preparar el desayuno de mañana porque como le dije esto está bien atrasnochada se come al otro día porque la meto a la nevera lo que voy a preparar aquí si quieren la receta les voy a dejar el link esto lo llevo a la nevera a reposar de que 24 horas iba a decir toda la noche hasta que se repose toda la avena y la chía y mañana les cuento buenos días por la mañana ya es otro día y yo lo voy a echar a la avena reposada miren queda como una pasta ven la mitad de esta banana o menos de la mitad porque me gusta la nana porque me gusta lo dulce y la banana es dulce entonces por eso yo le he hecho también yo le he hecho cranberries secas la cámara y también es dulce dulce entre dulce y agria no son unas cuantas y como se llama cajueles nueces y ya ese mi desayuno el día de hoy hola cómo están el día de hoy bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal este era el tercer vídeo que yo hago sobre esto de lo que como en un día sí señor por qué no y por qué yo estoy introduciendo este vídeo ahora ahora es la hora del almuerzo no todavía no faltan unos cuantos faltan faltan 50 minutos casi una hora para el almuerzo ahora voy a hacer quinoa o quinoa como sea que se le diga ok yo he hecho una taza de agua por cada taza de quinoa yo voy a hacer dos tazas de quinoa porque no solamente soy yo la que voy a comer yo te sale y como ya yo le he dicho la quinoa se hace igualito como el arroz no tiene esencia nada ahora voy a echarle la sal y un poco de aceite sal al gusto aceite al gusto también algo que yo quiero decirle a ustedes es que a mí no me ha dado hambre desde que yo me comí esa avena de desayuno no me ha dado hambre si tú no te acostumbrado a eso esta es una dieta va a ser un poco difícil para ti como aguantarte hasta el almuerzo sin comer pero ya yo estoy acostumbrada y no me da hambre como que ya me acostumbré a mi estómago a llenarse y a no darle mente como a la ansiedad de que hay algo en la nevera mira ve que hay algo en la nevera no yo controlo mi mente y ya ella no me controla a mí la avena es una fibra que llena muchísimo yo me mantengo llena hasta a la una yo vengo desayunándome a las 8 de la mañana y a la una es que yo almuerzo y solo bebo agua agua increíblemente me da hambre sé que la avena es una cosa una maravilla y más que yo le eche chía también la chía también llena muchísimo también es fibra y cuando el agua hierve echamos la quinoa voy a hacer dos pasos voy a hacer una taza y media no mucho y yo lo voy a acompañar con la carne vegana entonces yo me voy a hacer una de estas con una de estas basta y la voy a hacer en la freidora a vapor la voy a sazonar un poco la voy a sazonar y la voy a poner en la freidora ok ahora voy a sazonar mi carne le voy a echar un poco de ajú de polvo un poquito de ajú de polvo pimienta de los dos lados señores y sazon sin sal esto no tiene sal estos son de los dash que yo les dije no tienen sal y ahí está sazonado y yo les dije en el 2 5 2 2 6 ¡Suscríbete! 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 Esta es mi comida del día de hoy. Quinoa, carne vegana y aguacate. ¡Nyomiyomi! Miren como es la carne vegana por dentro. Pero, a ver, si la enfoca ahí ya. Pero vieron ahí. Miren. Eso es carne. 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 Lo único que no va a variar, señores, es mi merienda. Miren, ya yo puse el café. Acabo de prender. Eso es lo único que no va a variar. Porque, y menos que hoy yo no veo que el café, imagínense. Ustedes saben que aquí somos cafeteros. Nos encanta el café y no puede faltar, no puede faltar. Ahí está mi merienda, señores. Esa es la merienda de hoy. La última comida de hoy. Café, cazabra y ya. Después de ahí lo único es beber agua, pura agua, pura agua, pura agua. Y bueno, rechernos, hasta aquí el video de hoy. Eso fue lo que yo comí en el día 3 de lo que como en un día. Bueno, el video número 3 de lo que como en un día. Y bueno, hasta ahí lo único que no va a variar es mi merienda. Después todo lo otro yo lo vario. Pero mi merienda, el café, tiene que estar. Para sentir mi día completa. Y bueno, no se olviden de suscribirse a este canal. Dale like a este video si te gustó. Gracias a los que están suscritos. Muchísimas gracias. Y a los que ven mi video. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te siga notificando. De que yo suba un nuevo video. Que te lo envíe el correo. Pla, 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 plio. Y nos vemos en el próximo. Bye. Bye. No. ¡Suscríbete al canal!